Bueno, preparados para el capítulo número 11, la tierra verde del hombre verde. Son dos troncos iguales, exclamó Romina cuando se dio vuelta para mirar el hueco por donde habían salido y descubrió el tronco del ombud. Era, en efecto, un ombud idéntico al anterior. Los dos árboles parecían el mismo, la misma forma del hueco, el mismo tronco, las mismas raíces, las mismas ramas, la misma altura, la misma sombra. Violeta sacó su brújula y caminó alrededor del árbol. Con un grito anunció el resultado de sus investigaciones. El hueco de este ombud apuntaba hacia el norte, mientras que el otro lo hacía al oeste. Sí, es idéntico, pero es otro. No solo el árbol no era el mismo, también el paisaje era diferente. Estaban rodeados de árboles altos y bajos, malezas y arbustos, lianas y hojarascas, matorrales que se trepaban unos sobre los otros, formando cortinones espesos de enredaderas que la vista no podía atravesar. El cielo no se veía. ¿Es otro planeta? Preguntó Romina. ¿Marte? Arriesgó. En Marte no hay plantas, nena. Kroll, el enanito, bueno, el hombrecito, sonrió sin decir nada. A la luz del día, su cara se veía muy pálida, casi verde. Se volvió hacia el grupo, señaló un círculo de gramilla despejado de arbustos y dijo, Por favor, siéntense un momento, quiero explicarles para qué los traje hasta aquí. Apenas se sentaron, Kroll empezó. No había dudas de su urgencia para contarles. Hablaba saltando con la vista de un rostro a otro, mirándolos a cada uno a los ojos con intensidad, como si quisiera que participaran de su historia. Los traje hasta acá, porque necesito su ayuda. Empezó sin más vueltas. Tengo un problema muy serio. Me rompí a la cabeza pensando cómo resolverlo, cuando aquel día los escuché discutir y vi la solución. La solución eran ustedes. No quería asustarlo, así que empecé, perdón, esperé a que se decidieran entrar por el tronco del árbol y los traje hasta acá para mantener este asunto en secreto. Ustedes son capaces de mantener un secreto, ¿no? Esta reunión debe ser un secreto. Quiero decir que nadie debe saber que los traje hasta acá. ¿Por qué? Preguntó Violeta desconfiada. Como si no lo hubiera escuchado, Kroll continuó hablando. Le diré quién soy. Yo soy el que escribe. Se detuvo y carraspeó. Hizo una pausa y cuando comenzó a hablar nuevamente, el tono de su voz sonó algo arrogante. No, soy miembro del gran consejo de Odovia. Odovia, por si no lo saben, es mi país. Es un país, es mi país. No se preocupen si no lo conocen. Poca gente lo conoce. Su territorio es tan diminuto que el Google Earth no lo encuentra. Pero eso no le quita importancia a este antiguo reino situado en la celda impenetrable de Korovia. En fin, no me voy a detener explicándole su biografía. La cuestión es que, desde hace un mes, tenemos un gravísimo problema de estado. Perdimos a nuestra reina Odovieta III. La reina se murió, preguntó Romina compenetrada en el relato. No, no, siguió Kron. Odovieta fue raptada y está prisionera. Necesito encontrar el modo de rescatarla y no se me ocurre ninguno. Sacudió la cabeza mirando al piso. Estaba verdaderamente desconsolado. Pero enseguida los miró y sonrió. Por suerte los encontré a ustedes. Les cuento cómo fue. El día del rapto, Odovieta había salido a practicar su deporte preferido. La búsqueda del unicornio azul. Los soldados reales lo habían visto pastando en la entrada de la selva. Al enterarse, la reina ordenó que se preparara un safari real para salir a su encuentro. Desde que era niña, soñaban con montar un unicornio. Suspiró. Luego continuó con el relato. Como es de bien sabido, a la selva de Odovia solo se puede entrar a caballo o en bicicleta. Pero la reina quiso ir en su Suzuki, que sería una moto, ¿no? Violeta levantó el dedo para hacer una pregunta, Kroll la ignoró y siguió relatando. Era un día de sol radiante, pero ya se sabe que es imposible confiar en el tiempo. El cambio climático es una de las cosas que afectan a Odovia. Cuestión que, de forma inesperada, sobrevino a una terrible tormenta. La reina Odovieta circulaba por la zona oeste de la selva cuando, perseguida por un rayo, se alejó de su comitiva. O sea, la gente que estaba con ella. Según las últimas investigaciones, parece que al tomar una curva peligrosa, perdió la corona y se despistó. La moto desbarrancó y la reina cayó en el horroroso pozo de la sombra, donde está la guarida de Kuranto, nuestro hiper enemigo. Por suerte, ella no sufrió ningún rascuño, pero Kuranto la tomó prisionera. Al terminar esta frase, se detuvo. Parecía que iba a alargarse a llorar. Nadie habló. Todo lo relatado sonaba completamente absurdo. Luego de tomar aire, Kroel continuó. La cuestión es que, si queremos a la reina viva, en tres días deberemos pagar un rescate, pero en ese tiempo es imposible conseguir lo que nos pide. ¿Qué le pide? ¿Los tesoros del reino? ¿Las joyas? No, cuentos. Lo que pide Kuranto son cuentos. Pide 1100 cuentos contantes y sonantes. Quiere que sean diferentes, interesantes y que estén bien contados. Y además que los narradores sean los cuatro hijos de Odovieta en persona. Hasta que ellos no bajen al pozo de la sombra y les cuenten los 1100 cuentos, Kuranto no liberará a la reina. Cuentos, querían cuentos. Los hijos de Odovieta deben ser muy buenos narradores, dijo Saralia con respeto. Los hijos de la reina Odovieta no saben nada de cuentos, respondió Kroel rabioso golpeando el piso con un pie. Ellos son gente muy ocupada, ministros, ingenieros, administradores de la banca oficial pública y privada, regidores de los shoppings reales. No saben una palabra de cuentos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué Kuranto quiere que sean ellos los narradores? Preguntó todo el grupo en coro. Kroel suspiró. Parecía que cada vez le resultaba más difícil salir contando la historia. Por momentos se embarullaba y repetía o decía cosas sin ton ni son, como si consiguiera que las ideas se hilaran en su cabeza. Hasta que se quedó callado, pensando y luego continuó. Cuando eran chicos, Kuranto y los hijos de Odovieta eran muy, pero muy amigos, amigos inseparables, pero crecieron y tomaron caminos diferentes. Kuranto culpó de esto a la reina, a la madre y declaró la guerra a Odovia. Esa enemistad ya lleva 30 años de ofensiva, ataques, agresiones, asaltos, acometidas, operaciones, planes siniestros, en fin, todas esas cosas del batallar. El nuevo plan de Kuranto es obligar a los hijos de Odovieta, quienes eran sus amigos, ¿no? A reunirse con él para entretenerlo. O sea, contarles mil cien cuentos. La historia era desatinada. Drigo miró de reojo a sus amigos. Santiago y Mario tenían la boca cerrada, pero se reían con los ojos. El resto tenían la cabeza entre las rodillas y sus cuerpos se sacudían, conteniendo la risa. Lo que decía Kroll era un disparate. Sin embargo, se los veía agobiados y por el tono de voz el relato sonaba verdadero. Los hijos de la reina se reunieron ayer toda una mañana y no consiguieron recordar ni un solo cuento completo. Se lamentó. ¿De dónde van a sacar mil cien? Kroll levantó la cara, respiró y siguió, ahora sonriente. Pero con más aflicciones, ustedes tienen la solución. Por eso los traje hasta acá. ¡Nosotros! El hombre cambió la sonrisa por una mueca de fastidio y con un dejo de queja en la voz insistió. ¿Ustedes son o no son los del Club de Aventuras? Somos, murmuró Drigo. Entonces, ¿quién es mejor que ustedes para resolver el caso? Deben tener miles de historias acumuladas. Más de mil seguro. Se podía escuchar el roce del aire en las alas de las mariposas. El resto era silencio. El silencio parecía un pozo de sombras sobre todos. Estaban atrapados de donde nadie sabía cómo salir. Drigo tomó coraje y habló. Mi papá a veces inventa cuentos. Él dice que el cuento le brota, como el del brote de una planta. Nace de cualquier situación. No sé. A mí nunca se me ocurren. Cada vez que el maestro me pide que inventemos una historia, no sé qué decir. Lo que se me ocurre me parece aburrido. Pero los miró interesado, como esperando que siguieran. Pero Drigo no supo qué más decir y desvió la mirada. Entonces, ¿no tienen historias para contar? Aunque sea alguna cortita. ¿De verdad no tienen? Esto sí que no lo esperaba. Suspiró. ¿Qué voy a hacer ahora? Se lamentó. Volvió a mirar al grupo y les pidió como en un ruego. Aunque sea, ayúdenme a pensar otro final para Odobieta. Los chicos se miraron. No entendían ese insólito pedido. ¿Un final? ¿Cómo que todo era un sueño y que se despertaron? Preguntó Romina. Kroll lanzó un suspiro de aburrimiento y revolió los ojos. Y si le piden a cada habitante de Odobia que contribuya con un cuento para rescatar a su reina, propuso Saralía. En Odobia debe haber más de 1100 personas. El consejo puede abrir un sitio de Facebook que se llame 1100 Cuentos para salvar a Odobieta. Los hijos de Odobieta deberían aprender las historias que les cuente la gente. De paso conocerán a su pueblo y podrán gobernar mejor. ¿Sería o no un gran final? Está buenísimo, saltó Santiago, aunque un poco molesto porque la idea no se le había ocurrido a él. Kroll lo escuchaba buscar soluciones, mirándolos en silencio, se los veía decepcionados. En ese momento Saralía tuvo la sensación de que un río corría sobre ellos sobrevolando entre los árboles. ¿Qué es eso? Preguntó. Es viento, dijo Kroll. Cuando lo dijo lo reconocieron. En ese lugar la fronda era tremendamente espesa y el viento debía empujar mucho más para atravesarla. Al hacerlo formaban olas con las hojas que al chocar entre sí producían un sonido semejante al del agua. Un río volador, exclamó Santiago fascinado. Kroll interrumpió la escena con un carraspeo. Se puso de pie y sin más ni más comenzó a despedirse. Quiero decirles que, aunque su ayuda resultó bastante menor de la que yo esperaba, igual fue un placer conocerlos. Tienen potencial. Gracias por todo, se merecen las mejores aventuras. Las mejores aventuras ojalá que las tengan. Luego lo saludó agitando una mano y caminó hacia una mata oscura, un arbusto. En ese momento a Adrigo se le ocurrió algo. Sacó un papel de la mochila y se lo puso a escribir tan rápido como a los chicos no lo vieron. Comenzó con este título, Plan B. Y antes de que Kroll cruzara el matorral, se lo dio en la mano. Kroll recibió el papel sin leerlo y lo guardó en un bolsillo con un poco de entusiasmo. En seguida se agachó y tan bajito como era, desapareció entre las ramas, igual que una ardilla. Adrigo, la brusca despedida, lo sorprendió. Le pareció muy poco cortés que se despidase. Entonces separó las ramas para buscarlo y explicarle de qué se trataba, lo que había escrito. Pero lo único que encontró fue una espesa nube blanca y azul que emergió del arbusto. Eran miles de pequeñísimas mariposas que subieron más allá de la copa del árbol y se perdieron de vista. Otra vez las mariposas azules, exclamó Saralía. Qué tipo más raro este Kroll, dijo Mario y caminó unos pocos metros hasta que se dio cuenta de lo difícil que era desplazarse por ese lugar. A cada movimiento algunas ramas le cortaba el paso en otra dirección. Saralía descubrió un claro, un claro que sería una parte abierta de verde, y en ese centro, pastando tranquilo, había un caballo blanco con un cuerno azul enorme y brillante sobre la frente. ¡Miren, es un unicornio! Gritó. El grito alertó al unicornio que se levantó la cabeza, pegó un fuerte relincho y desapareció, trotando entre el follaje. Los unicornios son animales míticos, no existen en el mundo real, gruñó Violeta. Y nos quedamos con la imagen del unicornio. Final. Bien, fin del capítulo número 11. Así que probablemente o mañana lo leamos y resumamos, o pasemos al 12 y lo leamos. No sé, veremos, veremos, después lo sabremos. Bueno, hasta acá las actividades del capítulo 12. Y bueno, sigue ahí mañana con el Zoom. Tenemos que tener el resumen de todos los capítulos que voy a hacer bien breves de lo que ustedes me dieron. Y hacer algo mucho más chiquitito para que nos quede la historia bien hilada hasta el capítulo número 11. Y después seguiremos por el 12, 13 y demás. Un beso muy, pero muy grande. Y nos vemos prontito. ¡Chau, chis!